El 31 de octubre último constituimos el Instituto San Martiniano de Corrientes que tiene por objetivo honrar la memoria del libertador general San Martín y promover investigaciones acerca de su vida y relacionarnos con entidades análogas. El lunes 5 de diciembre en el Colegio de Magistrados, cito en Buenos Aires 780, a las 19 horas realizamos el primer acto de la comisión directiva donde un escritor de gran jerarquía, doctor en Ciencias Políticas, el doctor Vicente Gonzalo Mazot, va a exponer sobre el tema ideario político del general San Martín. Queremos invitar a todo el público correntino a este acto que es libre, de entrada libre y gratuita, por cuanto nos parece fundamental rescatar la figura de nuestro máximo prócer para afirmar la nacionalidad. Creo que es una exposición que va a honrar nuestra tribuna, es un escritor de justa, es un hombre de grandes conocimientos, es periodista, doctor en Ciencias Políticas, es escritor. Yo creo que vale la pena asistir, no se van a arrepentir quienes concurran.